Fabián, la noticia nos llama desde el Congreso Nacional porque, recordemos, está votando la cuestión previa sobre la acusación constitucional en contra de Andrés Chávez, ex ministro del Interior. Ha terminado la discusión y ya damos paso a la votación. Y aquí obviamente vamos a revisar si se va a discutir ahora el fondo. Si se rechaza la cuestión previa, se va al fondo de la acusación y tendrá que haber una nueva discusión y una nueva votación. Escuchemos el ambiente, a ver. Señoras y señores diputados, vamos a la votación de la cuestión previa. En votación, la cuestión previa deducida por el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chávez, y le solicitaré al señor secretario general que explique exactamente lo que vamos a votar. Señor secretario general. Como la honorable cámara sabe, quienes votan a favor, votan por aprobar la cuestión previa. Quienes rechazan o se obtienen, van a contribuir a que se rechace dicha presentación. En votación, en votación, han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Álvarez, don Sebastián. Diputado Amaro Labra. Diputado Labra, don Amaro. Listo, presidente. ¿Resultados de la votación? Por la afirmativa, 70 votos, 79 en contra, 1 por la abstención. Se rechaza la cuestión previa. Vamos al fondo. Ya los parlamentarios que hicieron votaron la cuestión previa, es decir, los alegatos previos que había presentado la defensa de Andrés Chadwick. Y evidentemente, si esto no prosperaba, como acaba de ocurrir, es decir, se rechaza la cuestión previa de la defensa, se va al fondo de la acusación constitucional. Continúa, entonces, la discusión en el Parlamento sobre este tema, que evidentemente busca, más que todo, inhabilitar al exministro Andrés Chadwick para que ocupe cualquier tipo de cargo público para los próximos cinco años. Leonardo, ¿cómo ya está en el Congreso? Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en el Congreso Nacional, lo que se acaba de registrar, entonces, en definitiva, con 79 votos en contra, en este caso, se rechaza esta cuestión previa. Entonces, lo que estaba alegando, en este caso, la defensa que expuso durante la mañana. Y luego tenían que exponer, claro, todos quienes estuvieron en la acusación, en la comisión, en este caso, de la acusación del ministro Andrés, o del exministro, en este caso, Andrés Chadwick. Solamente lo único que no expuso, solamente vino a votar, es el diputado, en este caso, Joaquín Lavín, quien había sufrido un accidente, en este caso, automovilístico, que no dio, en este caso, sus alegatos. No declaró, pero sí vino a votar acá, a la sala de la Cámara de Diputados. Como lo decíamos, era lo que se esperaba. Esto, el último en dar a sus argumentos, en este caso, a exponer, en este caso, en la Cámara de Diputados, fue el diputado Jaime Belolio, un poco más de 50 minutos, que estuvo exponiendo, justamente, acá, dentro de la Cámara. Y como lo decíamos, ustedes bien lo mencionaban, ahora, nos vamos al fondo, en este caso, si va a prosperar o no, la acusación en contra del exministro Andrés Chadwick. Y que, ahí, claro, se estaban viendo el tema de los votos. Nosotros veíamos al ministro, hace poco, durante la mañana, Felipe Huart, que estaba viendo todos estos temas, para poder, entonces, negociar lo que él mencionaba en cada una de estas situaciones. Se está a la espera, entonces, qué es lo que va a pasar con los votos de la democracia cristiana, y que son, en este caso, los que tienen mayor preocupación, si es que va a prosperar o no, la acusación constitucional en contra del ministro Andrés Chadwick, acá, en la Cámara de Diputados. Leonardo, fíjate que son 79 más una abstención. Básicamente, al otro lado, hay 75 votos disponibles, pero recordemos que hay algunas ausencias, así que, bueno, va a ser con foto finish. Sí, muy ajustado. Lo más probable, la votación del fondo, pero eso, de todas maneras, no dice nada. Recuerde que después de esto, salta al Senado, y los senadores actúan como jueces. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes.